La cuarta etapa de la Vuelta a Colombia en Bicicleta llegará a Barranca Bermeja mañana. Activamente la actividad está programada para el jueves 20 de junio y viernes 21. El jueves 20 llega de la ciudad de Bucaramanga. Por motivos de la llegada se cumplirá algunos cierres de vías en el casco urbano del puerto petrolero. La entrada va a ser por la vía de la calle 37 o la autopista que toma la carrera 28 hasta la calle 52, gira a mano izquierda y se cerrará las dos calzadas centrales de la calle 52 hasta la carrera 16 aproximadamente. Al igual que en la ciudad, la vía que conduce de Bucaramanga a Barranca Bermeja y viceversa también tendrá cierre. Entonces la vía de Bucaramanga hacia Barranca y viceversa va a estar cerrada aproximadamente a partir de las 8 de la mañana. De igual manera aquí en la ciudad de Barranca Bermeja estará llegando aproximadamente a la 1 y 30 de la tarde. Esperamos que de pronto estaremos cerrando la vía tipo 12 del mediodía. La quinta etapa partirá el próximo viernes y de nuevo habrá cierres. Para el día viernes pues ya va a ser más breve, se supone que sale a las 8 de la mañana, va a ser una salida controlada por toda la calle 52 hasta la carrera 28 y de ahí ya salen para Puerto Boyacá. En la vuelta a Colombia Bicentenario en bicicleta participan 15 equipos.